La danza del grado, de las danzas más interesantes que existen en México, es la danza del venado que pertenece a los yaquis de Sonora. Esta danza tiene un simbolismo de muchos años atrás, donde el pueblo yaqui se identifica mucho con la naturaleza y para ellos la lucha por la vida y la muerte del venado son como un rito sagrado. Es decir, una ceremonia religiosa que ellos realizaban para agradar a Dios y sentirse bien con Él. La danza del venado también tuvo que obedecer a necesidades de tipo alimenticio y espiritual. Actualmente, esta danza se ha convertido en una expresión ritual y generalizada para cualquier ocasión en la cual el ejecutante hace un verdadero ritmo de atalto, relatando con sus movimientos de gusto, temor, reposo, tarea, observación, etc. La vida del venado. El igual termina con la muerte del venado, donde según la tradición su alma ocupa un lugar en el cielo. Espero que sea desolada. Aplausos Aplausos Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.